Bueno, nosotros queremos conectar ahora con Pablo Marco, que es responsable de operaciones para Oriente Medio de Médicos Sin Fronteras. Lo escuchamos en el reportaje, uno de los hospitales que fue atacado, trabaja con el apoyo constante de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Hablamos de hospitales que fueron bombardeados. Ayúdanos quizás a entender cuál es la situación humanitaria directamente allí. Hola, buenas tardes, Pia. En primer lugar, muchísimas gracias por darnos el espacio para hablar sobre la situación en Siria. Como bien comentabais antes, hoy ha habido por lo menos dos hospitales que han sido bombardeados en el norte del país. El primero en Maratán Numan, que un hospital que ha sido casi completamente destruido después del impacto de cuatro misiles en un espacio de pocos minutos. Y además el hospital matrón infantil en Asas, también muy cerca donde trabajan los equipos de Médicos Sin Fronteras, que también ha sido muy afectado por, de nuevo, por un ataque aéreo y cuyo personal ha tenido que huir del hospital y donde precisamente se han ido a la Salama, al último hospital de Médicos Sin Fronteras que está funcionando en el distrito de Asas, en el norte del país. Pablo, ¿qué impide, por ejemplo, ahora frente a esta situación Médicos Sin Fronteras? Porque hemos tenido una conferencia de seguridad que terminó el fin de semana pasada en Múnich, donde lo más alto de la política mundial acordó una tregua que obviamente no se cumple. ¿Qué piden ustedes para ser escuchados? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que el acuerdo de Múnich de lo que se hablaba era de una tregua una semana después de la declaración, que fue hace dos días. Con lo cual, tal y como nos temíamos, durante este periodo, hasta que se llegue a la tregua, si quizás, que ojalá llegue, pues se están intensificando todavía más los ataques contra objetivos civiles y contra la población en todo el país. Entonces, lo que nosotros pedimos es una... un alto... Claramente, una... que parar de un guardar de hospitales. Esto está siendo una auténtica matanza. Apenas que hay hospitales funcionando en zonas donde hay centenarales de miles de personas huyendo de los combates. Proteger también las zonas donde todavía hay grandes concentraciones de población civil, como por ejemplo, en el norte de Asas, donde sabemos que hay más de 100.000 personas huyendo de los combates, absolutamente viviendo condiciones terribles, pegados entre la frontera con Turquía y la zona bajo con todo el Estado Islámico. Y en último lugar, un mensaje muy importante que queremos pasar es que sabemos que Turquía ha hecho grandes esfuerzos para acoger a refugiados en su territorio, pero les pedimos que una vez más hagan un esfuerzo para abrir sus puertas para atender a las decenas de miles de personas que están en una situación desesperada, han publicado sus fronteras. Y aprovechamos para hacer un llamamiento claro a la Unión Europea y a Estados Unidos para que den a Turquía todo lo necesario para que este abierto de fronteras sea posible. Pablo Marco, Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias y mucha suerte con todo el trabajo que están haciendo ustedes allí, en Siria. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.